Soy el doctor de Kiko Martínez y vengo para acompañar a mi boxeo. Y en todo lo que ha logrado, ¿qué es la diferencia de usted peleando y hacer el representante de una pelea? Estoy mucho más nervioso ahora, es mucho más nervioso ahora, pero lo vivo con menos estrés con respecto a la atención a la prensa. Ya estoy mucho más tranquilo. En ese sentido, ahora ese estrés se lo puede llevar Kiko Martínez. Es una vida mucho más relajada la que tengo ahora. Solo que me pongo nervioso cuando va a boxear un boxeador que manejamos. Sí, claro. ¿Y usted piensa que ya hemos mirado el ritmo de Sergio Martínez? ¿Usted piensa que ya está retirado o va a venir para atrás? No, ya estoy más que retirado, retiradísimo. Tengo 41 años ya y 20 años casi de boxeo. 19 años boxeando. Fue demasiado. Todo esto fue suficiente. Y en todo lo que ha logrado, ¿qué es lo que va a recordar lo más? ¿Qué es lo que ha ganado todo el campeón? Guau, qué pregunta. Bueno, el día más importante para mí fue en el año 2003, el 21 de junio. Ese es el día más importante de mi vida. Gané un título pequeño a nivel mundial, pero para mí fue lo más grande que... Hasta ese momento no, o sea, para mí fue lo más grande porque fue el punto de inflexión en mi vida. Ok. No, sí. Y, Lofín, ¿qué vamos a mirar en esta pelea? Va a haber una verdadera guerra. Vamos a ver a Kiko súper preparado, con toda la motivación del mundo porque es la oportunidad más importante de su carrera. No, sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.